nueva promo para llevarte entre 5 y 200 euros totalmente gratis gracias a la aplicación trade republic además también te vamos a explicar cómo puedes llevarte 50 euros por cada amigo o por cada familiar que invites y realice unos sencillos pasos hace un rato me ha llegado este mail con la nueva promoción en la cual me dice corre la voz gana 50 euros por cada persona que invites es decir a mí me van a dar 50 euros por cada persona que invite pero a ti como persona invitada te van a dar una acción valorada entre 5 y 200 euros esto va a ser aleatorios completamente es suerte pero este tipo de promociones duran generalmente poco tiempo y es bastante conveniente aprovecharlas porque prácticamente es dinero gratis esto no es ninguna recomendación de inversión y nada por el estilo simplemente queremos aprovechar este bono de bienvenida y también explicarte cómo puedes hacer para llevarte 50 euros por cada familiar o amigo que invites básicamente los pasos que debemos realizar son crear una cuenta con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo validar nuestro k y c muy importante esta aplicación únicamente está para europa a continuación debemos fondear nuestra cuenta con un mínimo de 10 euros te recomiendo que introduzcas un poquito más 11 12 euros por si acaso te cobran algún tipo de comisión por parte de tu banco para que no te quedes al límite y te quedes fuera de esta promoción y por último realizar un trade dentro de la aplicación es decir comprar una acción o comprar cualquier tipo de derivado que nos guste dentro de la aplicación después de pulsar en el enlace te llevará directamente para que descargues la aplicación si estás en tu dispositivo móvil o también puedes operar directamente desde el navegador a mí personalmente me gusta mucho más utilizar estas plataformas a través de navegador me siento más cómodo pero no hay ningún tipo de problema para hacerlo desde el teléfono inteligente le das a crear una nueva cuenta a continuación te pedirá a tu país de residencia como puedes ver únicamente tenemos los países de europa en nuestro caso seleccionamos españa y le damos a crear una cuenta nos va a pedir nuestro número de teléfono y a continuación nuestros datos personales que nos identifiquemos es decir nuestro k y c y por último unas preguntas de experiencia si tenemos experiencia en el mundo de las finanzas etcétera le damos a siguiente y únicamente vamos siguiendo cada uno de los pasos que nos vaya pidiendo es muy fácil y te va a llevar menos de cinco minutos una vez tengamos nuestra cuenta creada y validada nos queda ingresar fondos para ello en la opción de perfil aquí tenemos para ingresar o también para retirar pulsamos sobre ingresar fondos y tenemos dos opciones principalmente la primera de ellas es a través de tarjeta de crédito o débito esta opción siempre es la más rápida es completamente instantáneo generalmente también nos suele cobrar una pequeña comisión pero considero que merece la pena para no tener que estar esperando ya que la segunda opción que tenemos es a través de transferencia bancaria y hay veces que son instantáneas pero hay muchas otras veces en las cuales se puede demorar dos o incluso tres días dependiendo de si te pilla un festivo de por medio te recomiendo la opción de tarjeta de crédito para ello pulsamos sobre esta opción y únicamente debemos introducir los datos de la tarjeta y darle a siguiente a continuación nos pedirá la cantidad que queremos depositar la introducimos recuerda que para poder llevarte la recompensa el mínimo son 10 euros pero si te cobran una pequeña comisión tenlo en cuenta y recuerda introducir 11 12 o incluso 15 euros para evitar quedarte fuera de la promoción una vez tengas tu cuenta fondeada sólo te quedará realizar una operación para ello vamos a la cartera de valores y en esta opción tenemos aquí abajo de un vistazo para ver todas las alternativas en las cuales podemos comprar o vender acciones dentro de esta aplicación de trade republic lo podemos filtrar por sectores tenemos sectores de todo tipo alimentación banca bienes y consumo etcétera tenemos muchísimas opciones también tenemos por países y también índices todo tipo de índices bursátiles para hacer el ejemplo vamos a seleccionar las acciones de apple las tenemos aquí introduces la cantidad de acciones que quieres comprar le das al botoncito de comprar también tienes la opción de poner órdenes tenemos aquí una orden límite orden de mercado incluso tenemos una orden stop la verdad es que es muy completo tenemos el gráfico tenemos mucha información para poder realizar todo tipo de trades de forma bastante sencilla tan sólo por realizar estas simples acciones te van a dar una acción valorada entre 5 y 200 euros la cual podrás intercambiar directamente por euros si lo prefieres o por cualquier otra acción esto ya es de tu preferencia y evidentemente puedes retirar esos euros a tu banco para hacer el uso y disfrute que tú quieras de ellos en este punto en el que ya tienes tu cuenta creada ha recibido la recompensa es momento de que invites a tus familiares o amigos les expliques cómo funciona si te cuesta un poco explicarlo tienes algún tipo de dificultad le puedes pasar este vídeo con tu enlace de afiliación para que lo haga con el tuyo y te lleves la recompensa pero para encontrar tu enlace de afiliación si estás desde pc igual que yo debes ir a esta pestañita que tenemos en la parte superior derecha y a continuación en ajustes aquí tendrás el enlace de afiliación pulsas en esta opción y aquí tienes tu enlace lo puedes copiar y directamente compartir con quien tú consideres si también tienes esta promoción activa automáticamente te lo dirá aquí invitar ahora 50 euros de recompensa si no la tienes activa porque debes tener la cuenta durante un mínimo de tiempo de todos modos vas a tener la otra opción es decir tu amigo o familiar al registrarse y realizar estos pasos que acabamos de ver recibirá una acción entre 5 y 200 euros tú también recibirás otra acción aleatoria valorada entre 5 y 200 euros en cualquier caso considero que es una opción muy interesante te animo a que la aproveches porque este tipo de oportunidades son bastante fugaces hay que estar rápido y siempre aprovecharlas de todos modos si quieres más opciones para ganar dinero en internet tenemos en nuestra web en satoshifactory.com en la pestaña de gana dinero en internet otras aplicaciones que también hemos probado y testeado como por ejemplo la de nexo la cual está regalando 25 euros en bitcoin pronto realizaremos otro vídeo explicando cómo retirar es muy sencillita y es muy segura y sobre todo paga es 100% fiable todo lo que encuentres en nuestra web está testeado y verificado y tienes la garantía de que son aplicaciones legítimas y sobre todo que van a pagar tenemos también por ejemplo rebellion pay la cual te regala 15 euros de forma muy parecida a trade republic tenemos blog file la cual tiene un bonus de bienvenida de hasta 250 dólares también tenemos bitcoin libre que nos regala satoshis de bitcoin aquí tenemos trade republic la que hemos hecho el vídeo tenemos one fury que también está regalando una acción de forma totalmente aleatoria celsius network brutal hasta 30 euros gratis en bitcoin y también tenemos nuestra queridísima verse que son cinco brazos totalmente gratis y de forma instantánea para mí verse es el top 1 es brutal esta aplicación francamente me encanta es como si fuera un bitum pero directamente sin estar vinculado a un banco además próximamente he visto que van a incorporar criptomonedas con lo cual vamos a seguir haciendo vídeos acerca de ver porque prácticamente regala muchísimo dinero con distintas promociones que están constantemente activas recuerda que te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que le des un vistazo si hay alguna de ellas que se adapta a tus necesidades puedes aprovecharte de estos bonos de bienvenida que francamente están muy muy bien poco más que añadir hasta aquí el vídeo te recuerdo que tenemos varios sorteos activos el primero de ellos es el de nuestro nft el cual subimos para celebrar el día del arte vamos a sortear 10 de estos nfts tienes todas las reglas en el propio vídeo te lo dejaré por aquí arriba y también estamos sorteando 15 iotas tienes todas las instrucciones en el vídeo de cómo instalar la billetera firefly ya que hoy día 22 de abril ha empezado el staking dentro de esta billetera y nos van a dar la criptomoneda shimmer totalmente gratis esto ha empezado ya si tienes la criptomoneda iota te interesa ponerla en la billetera oficial y empezar a generar criptomonedas totalmente gratis está todo explicado en estos dos vídeos te animo a que les des un vistazo porque yo te tiene un potencial a futuro espectacular y ahora sí espero que te haya gustado el vídeo si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto chau